Más de 20.000 personas han recorrido las calles de Albacete en la ofrenda de flores a la patrona, la Virgen de los Llanos. Un desfile que ha contado con la presencia de más de un centenar de agrupaciones, peñas, asociaciones culturales y casas regionales. Esta tradición tiene 34 años y la comenzó la Peña del Templete. Previamente a la ofrenda se ha realizado en la catedral una misa manchega tras la que ha partido el desfile. Quien crea más, quien crea menos, pero bueno, es una tradición y creo que mucha gente participa y nada, pues contento de estar otra vez en la feria aquí. Pues venir a ponernos delante de la Virgen para que nos proteja otro año más. Mucha emoción y bueno, ganar de la feria del reencuentro de volver a estar aquí. A los pies de la Virgen, un tapiz de figuras geométricas en color violeta adornaba el suelo, realizado por la Asociación de Alfombristas de Elche de la Sierra. Sobre él se han bailado jotas, seguidillas o manchegas, todo acompañado por el grupo de coros y danzas San Pablo, que un año más han sido los encargados musicales de la ofrenda. Tenemos mucha devoción con ella, mucha, mucha, la de los pueblos, todos, todos. O sea que nos veneramos a ella todo y las promesas todo van para ella. Y nuestras ofrendas a ella, damos gracias todos los años y volvemos a verla otra vez, que nos deje con la misma salud. La ofrenda ha comenzado con la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, tras la que se han depositado los tradicionales ramos de flores. Como novedad, este año el recorrido no ha pasado por el paseo de la feria, sino por una calle paralela junto a los jardinillos.